Para la raza que está bailando, la vamos a pasar bonito esta noche Queremos que todo el mundo baile, que todo el mundo goce y que la pase de lo lindo A seguir bailando, a seguir pasándolo bonito Esta melodía, Recuerdos de mi Pueblo ¿Cómo se baila, cómo se baila, primo? Sabroso, sabroso Estamos bailando Vamos a Chimpón Tepe, Veracruz A los amigos que nos acompañan desde Guadalajara, Jalisco ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos! Saludos al amigo Juan Domingo, con los que hoy en Pópez Saludos a Popa en Jalisco Vengan saludos para Mauricio Méndez y todos sus familias En Quinta Delicias, gracias por acompañarnos ¡Ándale, ándale! ¡Nos vemos de saludos! ¡Bienvenidos a Lucio Ruiz, mi familia! ¡Vengan saludos! ¡Andale, no! ¡Oh, saludo! ¡Eh, para el ingeniero Alex Trejo, que nos acompañe esta noche! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Presente! ¡Vanuno con Jalisco! ¡Eh, saludos a la familia, José Silio! Y familia, para sus hijos Iker, Jael y Mauricio Para su esposa, Rosa Isela Allá en Pichquititla, San Martín ¡Claro, claro! Pero fea, amigo de Popisco La raza de Pichucita Amigo de Santa Cruz Hidalgo Se baila bonito, esto Recuerdos de mi pueblo Lobo nuevo y todo lo voy a dar esa noche ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Muévanle, comadre! ¡Zapatíle, abuelito! ¡Muévanse como anoche! ¡Ruco, mamá! Un saludo para Perla y toda su familia Y el Luchano, San Pelito y San Plan Te amo bailando esta noche Eso Cadera, cintura, cadera Eso Música 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 Saludos Música Ay, ay, ay Me llamo de estación, compadre No hay nada más, no hay nada más Con un sabor Música 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 Esta noche, miren lo más, que bonito Se baila, se goza, mi rango hermosa, preciosa A toda la banda, que por ahí nos dan, la gente que está llegando Bienvenidos sean todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos En esta noche de cumbia y noche de sabor La música De los del sabor alegre Fuerza HG Primo, saludos a la banda Andale, camaritos, sigamos avanzando más temas Estamos nuevamente contigo en la pantalla grande Ponte a la raza esta noche La raza que está cruceando Venir la buena cervecita allá en la barra Discutando de la buena cervecita, corona y victoria Saludos reales, toda la gente Esperemos que tenga una buena conveniencia Esta noche Que tengamos más temas En esta super noche, carnal Gracias por ver el video Gracias por ver el video